a uno. Vamos a ver al tercero, que se llama el simple. Sí, lees. Muy bien, las palabras que te tocan son fáciles y vos tenés un hebreo bueno. A ver, vamos. Tam, traducí palabra por palabra. Muy bien. ¿Qué es esto? Pará, pará. El simple dice, o sea, ¿se acuerdan? El sabio dijo, ¿qué son estas leyes? ¿Qué son estas misbot? El rayá dijo, ¿qué es este servicio para ustedes? El simple dice, mazot. A ver, ¿qué es mazot? ¿Qué es esto? ¿Por qué los jajumín dedujeron que esta persona es una persona simple? A ver, todos participan. Mazot, ¿qué pregunta fue? Pará, no. Espérate, espérate. Vamos por partes. ¿Preguntó o no preguntó? Dijo mazot. O sea, no lo voy a poner en el que no sabe preguntar, porque pregunta. Está bien. Bueno. Pregunta, pregunta. ¿Es una pregunta muy filosófica, muy profunda? No, no. No, porque fue el abrón. Mazot. Muy simple, ¿no? Un niño, como una persona. ¿Qué es esto? Muy bien. ¿Puedo decir como el jajumín, que era super emunanayem, o puedo decir como el rayá, que era apicoros? No. No porque, ¿qué palabra no hay ni para ningún lado? No es el rayo. ¿Qué palabra no hay? En el sadique era allem eloquenu. En el rayá era lajem. Este, espérate. Este dijo mazot lajem. No, no es para ustedes. O sea, ¿qué le está incluido? Sí. Pero tampoco dijo allem eloquenu. Entonces, no es que tiene una munad tremenda. Es muy sabio. Pero tampoco se queda afuera. No dijo para ustedes. ¿Entendieron? La pregunta, ¿cómo es? Simplona. No, esto es una pregunta simple. Mazot. Una pregunta simple. Y pregunta. No es que no pregunta. ¿Entendieron? Me parece que la adicción es buena, que es una persona simple. Entonces, ¿cómo le contestarían antes de leer la respuesta? Tiene que ser una respuesta que él entienda, ¿no? Que él pueda entender. A ver, ¿cuál es la respuesta que se le da en la gana? ¿Qué le vas a decir? Sí. Con mano fuerte nos sacó a Shendemitraim de la casa de las clavos. Perfecto. Vamos a hablar. Con mano fuerte nos sacó a Shendemitraim de la casa de la esclavitud. Yo quiero analizar por qué esta es una respuesta buena para un simple. A ver, decí vos. Porque como que si no sabe nada está bueno, pero primero que le decís algo como guau. Bien. A ver, ¿qué significa? Con mano fuerte nos sacó a Shendemitraim. ¿Qué estoy diciendo? ¿De qué concepto estoy hablando? ¿Qué le estoy enseñando? Algo de ayer. Sí. ¿Qué concepto de ayer le estoy enseñando? ¿Eh? La grandeza, mano fuerte, el poder. Dios es todopoderoso. ¿Eso lo puede entender una persona simple? Bien. Es una respuesta que lo entiende. A Shendem nos sacó con mano fuerte, poder. Otra cosa. A Shendem nos sacó. ¿Qué otro concepto está aprendiendo esta persona? Sí, a nosotros, de verdad. Y entonces, si a Shendem nos sacó, ¿qué tendríamos que tener en Muná? Tendríamos que ser como nosotros. Agradecidos. A mí me parece que le están enseñando dos cosas. A ver qué le parece. ¿A una persona simple le puedo enseñar eso? Saber que a Shendem es todopoderoso y que tenés que ser agradecido. Porque a Shendem nos sacó de Mishraim. Hay que ser agradecido. ¿Eso lo entiende una persona simple? ¿Sí? ¿Entendieron? A pregunta simple, respuesta simple. Respuesta que él puede entender y que le estoy dando cosas importantísimas. Saber que Shendem existe y que es todopoderoso, obvio. Mano fuerte. Y saber que nos sacó a quién, a los hijos de Israel. Nos sacó de Mishraim. Tenemos que ser agradecidos. Gracias a Baruj Hashem estamos aquí. Porque Dios nos sacó. Son dos conceptos. No son tan profundos, ¿no? ¿Se acuerdan del Jajam? El Jajam dijo, ¿por qué hay Edot? ¿Por qué hay Mishpatim? El Jajam era muy Jajam. Quiere entender los distintos tipos de Mishbot. ¿Y qué representa cada cosa? Bueno, esto era muy sabio. Este es una persona simple. Y la respuesta simple. ¿Está buena? Y por eso entendieron a los Jajamén. De la pregunta simple, también respuesta simple. Mazot. Dos palabras. Muy bien. Mishpatim.